Colores, veladoras, papel picado, frutas, flor de cempasúchil y mucha creatividad son los elementos que predominan desde hace días en varias regiones de Michoacán. Estos mismos se han mostrado con más fuerza y presencia este miércoles, previo al festejo del Día de Muertos para este jueves y viernes. Los colores ocupan particularmente espacios nicolaitas donde cientos de jóvenes imprimen su toque e imaginación en grandes tapetes creados de elementos coloridos. Así luce el esplendor del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo en el corazón de Morelia, al igual que en otras sedes de la máxima casa de estudios de la entidad. En este espacio universitario los alumnos desde temprana hora se alistaban para crear poco a poco estas grandes estampas que evocan las tradiciones mexicanas. El primer patio alrededor del monumento a Hidalgo recibe a los visitantes con maravillosas postales con frases como México lindo y querido, adornado con calaveras y los elementos infaltables del Día de Muertos. Altades también se exhiben en las escaleras del recinto y una gran catrina se deja ver en el patio trasero, vigilante de las imágenes alusivas a las grandes figuras del cine mexicano. El fervor y la alegría se harán presentes la noche de este miércoles a las 19 horas cuando efectúe el concurso de altares y catrinas que desfilarán en la pasarela habilitada en el segundo patio. Las ofrendas podrán observarse en todo su esplendor por la noche, iluminadas por la luz de las velas en el Colegio de San Nicolás, que muestran que las grandes tradiciones siguen vivas en la juventud michoacana. Con imágenes e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.